No sé por qué, no lo puedo explicar Que por el motivo dejamos todos terminar Dejo de llorar por el amor que murió El arte y bandera, la relación se perdió El orgullo mató Con toda esperanza, no hay una veniente Hoy no se puede hacer nada Ya hasta los viejos, te metas con caroce Se los sigo contemplando, preguntándome por qué Nunca esperé, el final de la unión Tengo de la razón, todo lo llevo a confusión Si hay confusión, si me quedé con la duda A lo especial, falleció de México a la misma Contra amores perdidos, siento el frío El saber de tu corazón, no me detenido Si eres feliz, pues no me puedo llegar Y si en ti, hubo que pasar No sé cómo, la vida y felicidad Ya te metas con caroce Ya veo en el mundo, voy a vivir en el mundo Por el mundo, voy a vivir en el mundo Se ver en tu vida No sé cómo, la vida y felicidad We both paid the cost and got nothing in return Even with mistakes, we still didn't learn Try to work it out, to chill, I'm in concern My health still favors, departure still burns I'm waiting for some closure, time has been long You just carry on, and forget it feels wrong No one walk inside, forget it proves to me Damn baby girl, it ain't that what a shame I'm waiting for you, for a great illusion I'm waiting for you I'm waiting for you I'm waiting for you I'm waiting for you That's a shame